Basado en hechos reales, Pablo Cablan, el mojador de bomba, nos cuenta los casos policiales más increíbles. Sin estéril, no hay historias. Esto es Basado en hechos reales. Ay Barbie, agarrame la... no, agarrame, no, no, no. ¿Qué querés que agarrame? ¿Qué? ¿Qué? Húmeda mal. Soy una torta húmeda. Estoy tocando una basaina por finales de mi vida. ¿Qué pasa? ¿Jupita? Viene Cablan, tengo miedo. No, ¿por qué? Cablan me da miedo. Cablan, Cablan, lo sé, lo sé. Ay, Cablan, Cablan, lo sé, lo sé. Chicas, chicos, todos, hombres, niños. Llegó Cablan. Llegó Cablan. Llegó la alegría del terror. Llegó Paula, el gordo, querido. ¿Sabés qué pasa? Si vos no te... bájate de encima de Paula. No, no, no. Bájate, vamos, vamos, vamos. Pues sacalo tampoco, Paulo. Bueno, voy arriba de Diego. Bueno, arriba de Diego, sí. ¿Será posible? Sí, vení, 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 enano. Siempre se muere alguien, señor. Bueno, sí, ya se ponía alguien. Se estaba muerto antes. Este lo cuenta nada más. Claro, ¿no? Y ahora sí, Paulo Cablan. Le voy a contar hoy la historia del monstruo de los años. En América, tenemos, en Sudamérica, tenemos el triste logro de tener los asesinos seriales más importantes de toda la historia. Muchas veces habla de Estados Unidos. Que eran el hijo de la bestia, como ya le decían el Cicicic, pensé que eran otros. En Estados Unidos, en Rusia, Chikatilo. Debe contar la historia de Chikatilo. Pero, en Sudamérica, por alguna razón, y particularmente Colombia, tiene los dos, y también hay uno en Venezuela, que son los que más han matado de la historia, que, digo, los últimos 200 años, que hay ciertos estudios, seguimientos de estos casos. Uno de ellos, el peor de todos, nadie sabe dónde está hoy. Aclaro y cuento, si vive o no vive. Se lo conoció como el monstruo de los Andes, y se llamaba Pedro, o se llama Pedro Alonso López. Y nació en la región de Tolima, que debe ser una de las zonas más lindas de Colombia. Montaña, café, el café de Tolima es exquisito. Una zona muy linda. Llama la atención que un lugar así haya nacido un verdadero monstruo. Porque los monstruos nacen en lugares feos. Pero uno dice, bueno, a ver, hay un pre-concepto de que es un platillo, señora, no me lo haga perder. Gracias. Viene con el platillo contrario. Uno tiene el preconcepto de que lugares más conflictivos, terribles, feos, lugubes, salen los peores personajes. No es así. No, para nada. La zona debe ser una de las zonas más lindas de Colombia. Y allí nació este tal Pedro Alonso López. Hoy debería tener 69, 70 años, más o menos. Miren, es un viejo choto. Ya se va a enterar por qué. Este hombre fue hijo de una mujer que aparentemente ejercía la prostitución. Tenía muchos hermanos. A los 9 años la mamá lo echó. A los 9 años. 9 años. Una historia terrible, horrorosa. Que tiene mucho que ver también con la guerra civil histórica que tiene Colombia. Y se fue a Bogotá. Como si fuese una película de terror, el nene, era un nene, tenía mucho miedo a la calle. Además fue víctima de abusos callejeros. Entonces de día se escondía entre la basura y de noche salía a buscar comida. Como si fuese un animal. Ay, mi amor. Me da esa tristeza. ¿Por qué la madre lo echó a los 9 años? Porque no lo podía tener. No podía tener muchos hermanos. Y ya era violento de chiquito. Ah, era violento. La mamá con muchos problemas. Venía de la prostitución, alcohólica, con problemas de adicciones. En un momento, cuenta la historia, se lo cruzó en la calle un ciudadano norteamericano que se apiadó de él. Se lo llevó a vivir a la casa y lo escolarizó. Tuvo una época que incluso fue a la escuela, pero a los 12 se escapó. 12 años se escapó. Y se convirtió en ladrón de autos. Aparentemente era uno de los más habilidosos ladrones de autos para abrir autos. En 1969, cuando cumplió 18 años, la suerte se le acabó. Lo condenaron a 7 años de cárcel. Fue a una de las cárceles más violentas de Bogotá. Y aprendió todo de ahí adentro. Ahí fue víctima de un abuso sexual. Tres presos abusaron de él. Como suele suceder dentro de la cárcel, ¿no? Sí, claro. Más con un niño. Él consiguió un cuchillo dentro de la calle, degolló a uno de los abusadores. Pero a partir de ese momento, nunca más pudo parar de matar. ¿Para dentro de la cárcel? Dentro de la cárcel. ¿Deguella a uno de sus abusadores? Fue abusado por tres presos, consigue un cuchillo, degolló a uno y a partir de ahí nunca más pudo volver a matar. ¿Cómo nunca más pudo volver a no matar? A no matar. A frenarlo. Y aparte me imagino que en la cárcel se hizo respetar. Se hizo respetar. Se hizo poronga. Salió en 1978 de la cárcel y como un asesino serial de manual, lo que son los psicópatas perversos, emulan el entorno en el que se mueven. Son grandes imitadores. Este hombre empezó a moverse en zona rural y el aspecto que tenía era de un trabajador rural. Desde la forma de hablar, la forma de comunicarse... Se mimetizaba. Se mimetiza. El serial. El psicópata perverso no tiene sentimientos. Es un nivel enorme de maldad y sabe mimetizar. Se quiere demostrar sufrimiento, llora sin llorar. Es un gran actor. Es un gran actor. Es un célico. Se camufla dentro de... Se pone igual a los demás para camuflar. De la sociedad, para pasar desapercibido. Y así fue que empezó a viajar, a caminar, como si fuese un granjero, e ingresó a Perú. En Perú empezó a matar y apareció toda una historia que por muchos años fue como un mito urbano en los Andes. Tanto en Perú como en Colombia y en Ecuador. Que había un monstruo que secuestraba y mataba niñas. De hecho, en Perú, en los primeros ataques, a él lo zafa una monja. Porque había aborígenes, que eran los aborígenes ayacuchos, que es una etnia peruana, que contaban que había nenas que desaparecían, pero ni siquiera les tomaban las denuncias los policías peruanos. De entonces, a aborígenes desesperados porque se perdían nenas. Entonces, una vez lo cazan, lo localizan en un ataque y lo dejaron golpeado y semi-enterrado y lo iban a matar. Intervino una monja, a este López, intervino una monja, lo rescató, se salvó y empezó a pasar de país en país y de estado en estado. De provincia en provincia sería de Perú, cruzó a Colombia. Colombia, por entonces, había una desaparición que tuvo su momento de mucha cobertura mediática. A principios de los 80, desaparecieron 11 nenas, 11 nenas, con poco tiempo de diferencia, en una localidad que se llama Espinal, en Tolima. Y después, eso que era ya como un mito urbano... ¿Las nenas de qué edad estás hablando? Nenas de 8 a 12 años, chiquitas, de clase baja, hijas de empleados rurales o aborígenes, muchas veces no los escuchaban y buscaban y buscaban y las nenas no aparecían nunca. Después cruzó a Ecuador. En Ecuador incluso hubo una gran tormenta, una lluvia muy fuerte que generó que un río se desbordara y ahí apareció lo que sería el sello de López, una fosa común. Aparecieron una veintena de cadáveres al lado de un río, porque la particularidad de él era, caminaba por los pueblos, engañaba a las nenas con caramelos, con algún regalo, las llevaba a un descampado, las violaba y las mataba. Y siempre enterraba en una fosa, utilizaba por región una fosa común. ¿Que ya estaba ahí en el cementerio o la hacía él? En las afueras, en la montaña, hacía un pozo. Hacía un pozo y ahí mandaba a todas las... Y ahí enterraba a otra, y enterraba a otra. Entonces había fosas comunes. La primera que apareció fue a principios de los 80 en Ecuador, cuando descubren una fosa común y por primera vez los investigadores dijeron, no, esto no es un mito urbano, hay alguien que está matando nenas. Fue en 1994... No tanto, no hace tanto. No tanto, cuando él ya cae preso. En definitiva, en Quito, en las afueras de Quito, Ecuador, una señora empieza a gritar que en el playón de estacionamiento de un supermercado, un tipo se quería llevar a su hija, María Póveda, se llamaba esta señora, pedía ayuda porque a veces le habían raptado a su hija de 12 años. Y ahí lo detuvieron por primera vez por los asesinatos, y ahí lo identifican como Pedro Alonso López, que primero negó todo, hasta que finalmente empezó a confesar en Ecuador, en Quito, que era el autor. Él empezó a contar todo. Dijo concretamente, En Ecuador maté más o menos 110 nenas, en Colombia otras 100, y en Perú más de 100, no me acuerdo de la cuenta, y no le creían que eran tantas. Y en Ecuador, él empezó a decir, no me creen, bueno, síganme, y empezó a marcar fosas comunes. En Ecuador se encontraron casi un centenar de cadáveres en un par de años. Ahora, cuando iban a la... o sea, también ahí tenía que ver la policía, que no daba ni cinco de bola cuando les iban a... Desiria, poblaciones rurales, en los Andes, muchos aborígenes, estamos hablando de décadas de 80, policía... ¡Ay, mentira! El mito, el mito también desaparece en Boyano. Desaparece, se fue tu hija, se fue un pueblo, vos no la cuidas a tu hija, había mucho de eso. Entonces, este tipo pasaban los años y seguía matando. Finalmente lo condenaron a perpetua, con una legislación bastante laxa, aparentemente, en Ecuador, porque en finales de 1994-95 lo dejaron en libertad. ¡No! Lo dejaron en libertad. Porque el dos por uno... había muchas cuestiones que acá hablamos... Bueno, pasa en todo el mundo esto, porque no soluciona el tema de seguridad, más menos pena. Pero para estos casos no hay legislación específica para este tipo de criminales. Más lo que estábamos hablando, que un criminal con ese nivel de maldad, psicópata, mimetizado con él afuera, un poco más inteligente... O sea, no cambian. No es que es un señor que se va a restituir para la sociedad. ¿Por qué lo dejan libre? Esto ocurre hoy todavía en la justicia. ¿Por qué alguien que no se va a mejorar, alguien que no va, que va a seguir matando cuando salga, ¿por qué se lo deja libre? Sí, en el caso de Pedro Alonso López, no solamente no se arrepintió, sino se jactaba, se jactaba de los homicidios. Fue dejado en libertad, pero hubo un acuerdo allí, en ese momento, de decir, lo tenemos que dejar en libertad por nuestra legislación. Se lo cruzamos, se lo cruzamos en un puente internacional, que es el puente que une una región Ecuador con Colombia, y lo agarran ustedes, es de ustedes este tipo. Y se los dieron a los policías colombianos. En Colombia lo reclamaban por las 11 niñas asesinadas en Tolima, en Espinal. Pero tuvo mucha suerte este asesino en serie, porque en Perú no había una causa. Habían aparecido cadáveres, pero nadie había recibido las denuncias, habían prescrito las causas, no apareció nada. Y en el caso de Colombia, un incendio en los tribunales de Tolima liquidó la causa, no quedó un archivo, entonces no había pruebas, no había causas. Si no hay causa, no hay delito, estaban los muertos, pero no había expediente. Y lo tenían que dejar en libertad. Entonces encontraron un término medio, por entonces, estamos hablando de la década del 90, medio de los 90, en declararlo demente peligroso y encerrarlo de por vida. Entonces lo encerraron, como demente peligroso. Pero no era demente, era un psicópata perverso, un asesino en serie. En 1998 hubo un fallo, el último fallo, que cambió esta situación. No es demente, no hay causa. Entonces lo liberó un juez, en Colombia, bajo una fianza de 50 dólares. ¡Ay Dios! Más la promesa... ¿Pero cuánto estaba el dólar? Hay peores que la Argentina, ¿eh? Estaba 26, ¿eh? La Argentina que uno piensa, dice, uy Dios, acá no existe la justicia. Hay peores que la Argentina. Más la promesa de presentarse todos los meses en los tribunales. Lo largaron, nunca más se supo algo del monstruo de los años. ¿Pero no hubo más desapariciones de niñas? Años después hubo algunas desapariciones que se trató de unir a Pedro Alonso López con algunas desapariciones que ocurrieron posteriormente. Hay otra versión que dice, si bien no había causa, había familiares. Por lo que cuando lo largaron, lo esperaron en la puerta. De ser así, es un hombre muerto. De no ser cierto, es un hombre que debe tener hoy 68, 69, no creo que llegue a los 70 años y en algún lugar de los Andes deberá andar. Paulo Cablan, Las Historias.